qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador 3 de septiembre san francesco california y el 10 nos vemos en los ángeles lo invito para que vaya aprenda la verdad que lo que usted va a aprender ahí le va a solucionar mucho parte de su vida se la va a simplificar y va a alcanzar sus metas mire así de rápido son métodos que ocupado así como también los demás clientes que he tenido este ha sido de 10 tanto así pues el éxito que tuve que he tenido que repetir en los ángeles así que no se pierda esa oportunidad porque es una oportunidad la que tiene dicho eso vamos a ver la oposición sucede de que ellos han reflexionado y como no tienen contrincantes porque yo realmente nunca vi que el canal 33 criticara tss ni los demás nunca vi que hicieran nada de eso de hecho soy el primer medio de comunicación en la plataforma de youtube que con de convertirse en un ciudadano que hablara de política antes de mí no había absolutamente nada es decir yo soy el génesis de todos esos youtubers que ahora ve que hablan de política etcétera etcétera en sus distintas ramificaciones ellos crecieron fui parte de su niñez y crecieron viéndome a mí después claro cada uno toma su rumbo pero yo soy algo así como el padre de abraham de ellos la cuestión brother que viene y esta gente que trabajaba antes en los canales 33 etcétera etcétera hace un análisis entonces dice bueno no voy a atacar a los periodistas pero si voy a atacar a los youtubers así que vamos a ver qué es la reflexión que dice esta señora que trabajaba en el 33 es que muchos youtubers se encuentran en la figura del presidente en allí bukele una manera de ganar mucho dinero pues si no importa que el contenido sea exagerado sensacionalista o incluso falso bueno aquí aparece el chavo jose miren y justo cuando le dicen mentiroso ahí lo ponen a él ahí sale ya jose valladares ya pues sale salpicado ya y apenas lleva 11 segundos el vídeo estas personas reciben miles y miles de visitas en sus plataformas y la suma de todas ellas es sinónimo de dinero en una investigación de los medios digitales infodemia y disruptiva para la iniciativa el filtro se analizaron 160 vídeos de 16 canales dedicados a lavar al presidente la plataforma social play calcula que ese conjunto de vídeos habría generado entre 200 mil y 1.6 millones de dólares 200 entre 200 mil y 1.6 millones de dólares genera el hecho de alabar a bukele se imaginan ustedes es un platal me voy a hacer youtuber también no voy a comenzar a hacerme el menso porque madre es un billete imagínense miren nada menos aquí a ver aquí me acaba de venir mis mis cosas de mis declaraciones de impuestos ahí lo puede ver estas son hojas que tengo que estar llenando y me acaba de porque acabo de contratar a un nuevo colaborador le llamo yo y sabe usted cuánto pago yo por cada por colaborador bueno mire voy a tener que doblar solo el nombre porque es privado pero brother mire usted mire solo para que usted observa y este esto es original mire ahí está ahí lo temes aquí está ahí puede ver usted la cantidad que es y bueno aquí están todas las deducciones del impuesto que tengo papá papá ahí lo puede ver madre voy a decirles a todos que se hagan youtube imagínate este empleado que acabo de contratar ha empezado con un sueldo normal de los que yo doy tres mil dólares a 25 mil 700 coronas a 30 mil que son algo así como 3 mil 500 dólares de impuesto por el pago 5 mil 700 que es algo como 600 dólares de él pero yo tengo que pagar impuestos yo de empresario pago impuestos también tres mil dólares brother y pico me cuesta el un empleado cuando aquí los sueldos no son así son más bajos y pero yo les pago más porque para mí sí es muy importante que mi colaborador se sienta bien y de lo mejor de sí porque entonces todos vayamos construir yo no tengo la mentalidad de simán pero a mí me queda alucinado lo que están diciendo vamos a ver qué más dice el problema no es ganar dinero con la imagen del presidente o informar sobre su labor el tema es cuando las visitas y los likes se ganan a costa de difundir información engañosa y exagerada sin estar apegada a los hechos a eso se le llama desinformación y es el denominador común de estos llamados evangelistas de bukele evangelistas de bukele venga quién es el evangelista de bukele a chenga yo salgo sorteado y doble aquí está la chavita negrita no no me acuerdo de dónde es aquí está el presidencial mbn digital bueno este canal si es del gobierno este 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 canal si es directo de creo que de casa presidencial porque unos amigos lo maneja mg creo que este creo que tiene que ver con miguel pereira nación staff este si no sé quién es este tampoco sé quién es este soy yo y aquí me han puesto a mí otra vez aquí está el señor se me olvida el que es el que sale ahí en las notas de voz que que hay se me ha olvidado y este otro y este y jose también bueno ahí sale entonces salimos chispeados y ahora que conoces estos datos que pensamos sobre la difusión de este contenido en youtube bueno le voy a decir como ella me está preguntando a mí lo único que le puedo decir de que los medios de comunicación son una bola de envidiosos porque porque cuando tenían el trabajo normal no criticaban nunca los youtubers y luego que ellos se quedan sin trabajo ahora sí la están agarrando con los youtubers pero cuántas veces el filtro investigó a jorge hernández cuando él dijo y confesó que le pagaba periodistas incluso de canal 33 nacho castillo por eso no está perdido a la fuga y otros más también han salido chispeados hubo un tal filtro para ellos no y eso que ellos ganaban dinero público a ellos le estaban pagando tony saca dijo como a tcs le desembolsaba al canal 33 le desembolsaba y a todos los demás un filtro de ellos no no hubo ni un filtro entonces porque la joder era de meterse con estas personas estos youtubers no lo entiendo yo puedo tener mis diferencias con todos por supuesto pero lejos de eso si ellos buscan la manera y es el mecanismo que tienen de ganarse la vida brother es que me parece bien la otra vez criticaban a él como se llama a un youtuber que acostumbra a estar insultando a las mujeres y a medio mundo lo putea como que no aprendió cuando estuvo en la cárcel pues ofendiendo a walter arajo porque pedía donaciones y yo en ese momento dije yo estoy de acuerdo con walter porque a nadie obliga walter arajo a donar lo hace las personas que quieren y porque les nace bien pero que venga una periodista a estar diciendo que que los la y y que los youtubers ganan a costa de eso y si así quieren es que esto es libre expresión y es las personas que quieren consumir ellos son los que deciden que quieren consumir a quien quieren ver es todo quieren ver a un youtuber que simplemente le lame los huevos a cualquier diputado de nuevas ideas o al presidente bukele y que nunca critican las cosas que si están mal y se quedan callados la gente es libre de irlo a ver que no hay ningún problema y si quieren una persona imparcial que en este caso el único de youtube soy yo también me da igual a igual porque yo le digo yo no vivo de youtube yo tengo mis empresas y por eso me hace libre y me quieren ver a mí está bien que no hay ningún problema pero pues si me parece muy exagerado el hecho que quieran andar controlando que hacen lo que dicen los youtubers vivan y dejen vivir ustedes hagan los suyos y si es tan fácil ser youtuber si es tan fácil y la gente busca la verdad porque estos periodistas no abre su propio canal de youtube vamos a ver cómo le va hasta hoy no hay ni uno solo ni un solo youtuber de la oposición ni periodista periodista que se haya lanzado a la plataforma youtube que tenga éxito ni uno y solo tss no pasa de 100 vistas 200 vistas en el día en el día la clave claro para ganar dinero si esa es hable bien de nadie y no cuestione nada por supuesto que esta es la clave pero cada uno tiene ética tiene moral y sabe cómo se lo gana en mi caso particular si yo quisiera ganar un platal de la plataforma de youtube brother yo ya sé cuál es la clave pero es que a mí me da asco hacer eso si yo veo mal al embajador de bélgica que le sale mordiendo el pajarito a otra persona que quizá es funcionario de la embajada y yo porque no voy a reclamar por eso porque no lo voy a reclamar explíqueme si yo veo al gardón mulato que no apoya la ley de los vigilantes y no se pone contundente le pregunto porque yo me voy a quedar callado si a mí me molesta que el presidente bukele se dejó embaucar y que le metieran a néstor castaneda que era elegido por arena y el fmln y el presidente avaló también porque el presidente dice quien sí quien no que lo contrataran de nuevo porque yo me voy a quedar callado si meten a la procuradora de los defensas de los derechos humanos la misma ripio que tenía arena el fml y el presidente hasta la salió defendiendo si a mí no me agrada y yo porque me voy a quedar callado por vistas por dinero no no hay algo mucho más con mucho más valor que el dinero y es la ética y es la moral y a mí esa no me la compran ni con dinero es que no hay dinero que me la pueda comprar porque porque la ética y la moral son los que te construyen a ti como un buen ser humano en lo contrario termina siendo un mercenario como walter araujo o romeo lemus y no es así la manera en que yo quiero ser para con primero como por ejemplo de mis hijos que ellos vean que yo soy imparcial y que el dinero me da igual pero si yo fuera un mercenario olvídense no sé que yo no sé cómo pueden vivir esa gente que se vende al mejor postor no sé cómo pueden vivir aunque los entiendo porque por ejemplo romeo lemus vive en eeuu se critican a jeep le quitan el permiso de trabajo y lo deportan y lo mandan a trabajar con suerte a canal 10 así de fácil el otro va a dejar de recibir su mordida entonces pues realmente entiendo que ellos están acorralados por eso pero a mí no me hace libre todo pero también veo mal la envidia que tienen los periodistas dejen que los youtubers que trabajan de eso si llevan el pan a su mesa hay uno que tiene hijos y lo lleva y compra su casita bendito sea adiós así de fácil pero ya los periodistas se quedan centrado y empiezan a ver culpables los únicos culpables que no lo vean que no les crean son ustedes mismos por mentirosos hasta pronto